Música Una de las áreas más visitadas del Parque Zoológico Nacional es el área de los cocodrilos. Para hablar de ella nos encontramos con la bióloga Sara Pavón. Ella nos estará explicando acerca de la alimentación de este animal, de este cocodrilo, que es la especie de cocodrilo americano. Es el cocodrilo que se encuentra aquí en la República Dominicana, en la zona del lago Enriquillo. Entonces conoceremos con ella el tema de alimentación aquí en el zoológico. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Habla un poquito acerca del cocodrilo americano que se exige aquí en el zoológico. Bueno, la alimentación del cocodrilo americano es básicamente carne. Esos animales se alimentan una vez a la semana, debido a que tienen un metabolismo muy lento y eso hace que su proceso de digestión sea mucho más lento. Ok. ¿Arededor de cuántas libras comen ahí semanal? Semanalmente comen 10 libras cada individuo. 10 libras cada individuo. O sea que es mucho. Es mucho. Sí. Otra cosa muy importante que cabe la pena resaltar acá con ellos es que a veces los visitantes ven que el animal es lento precisamente por su metabolismo, se está quieto y para verlo activo le tiran botellas, le tiran cajas. Sí. Que hace el animal como reacción, abre la boca, traga el objeto que le tiren y esto causa que en su sistema digestivo se crea una impactación. Y por eso ya han muerto animales acá. Sí. Hubo un animal que murió hace un par de años cuando se le hizo la necropsia, se contaron más de 20 botellas. Más de botellas de agua. O sea, es importante, señores, y esto es que es bueno que la licenciada nos hiciera esa historia, porque muchas veces hemos venido al zoológico, hemos visto como personas se acercan y le tiran cosas para, como bien decía la licenciada, para que el código se mueva, porque muchas veces ellos están ahí estáticos, por la forma de ellos estar siempre. Ellos no son animales que están moviéndose todo el tiempo. Entonces les tiran botellas, les tiran cosas plásticas y ellos incitivamente se la tragan. Y como ya ya han dicho, han muerto. Por eso es bueno que cuando vengan al zoológico, no solamente los cocodrilos, ningún animal usted le tiene que tirar comida, porque ya ellos tienen un protocolo, tienen una forma de comer y muchas veces lo que usted le tira no es su comida y puede hacerle daño. Aquí lo encontramos en el lago Riquillo, ¿verdad que sí? Sí. En el lago Riquillo. Se encuentra en el lago Riquillo. ¿Cuántos tenemos aquí en exhibición? En exhibición tenemos cuatro de aquel lado y acá tenemos uno que hemos introducido hace poco tiempo, por eso es que está separado por una malla, mientras se hace la ambientación del animal y después se reintroduce. Es una forma de adecuarlo, ¿verdad? Y que ellos se conozcan, pero sin ningún tema de... Sin agresividad. Sin agresividad. Por eso la malla. Muy bien. Bueno, pues nada, seguimos entonces conociendo más de aquí del Parque Zoológico Nacional. Sigamos. Y seguimos nuestro recorrido por el Parque Zoológico Nacional. Seguimos hablando con la bióloga Sara Pavón sobre los animales que aquí se están exhibiendo. En esta ocasión estamos frente al lemur, un animal muy reconocido por los niños, porque hay una película muy famosa, Madagascar, en la cual ellos son parte de la película y también tienen unos muñequitos también que los relacionan con ellos. Y nos gustaría conocer la alimentación de estos animales. Eligencia, dame un poquito de esta especie y ahora vemos que está comiendo. ¿Qué come realmente? Bueno, la alimentación de los lemur acá es muy exclusiva. Se alimenta preferiblemente de frutas como guineo, piña, manzana, pera. También se le agrega pasas. También se le agrega pan integral. Pan integral, yogur. O sea que es una comida balanceada y muy rica. Debe ser la que mejor come de aquí. Y también papilla de la que se prepara para los bebés. Sí. Esas siete cereales, cereales, pero ya ha morido. ¿Y cada qué tiempo comen ellos? Todos los días. Todos los días. Ellos comen todos los días, sí. ¿Cuántos tenemos en exhibición? Ahora tenemos en exhibición un macho porque la hembra tiene una cría. Ok. Entonces no la podemos tener acá por cuestiones de manejo. Muy bien. Y entonces estos animales son la última adquisición del zoológico, porque yo no había visto esta parte. ¿Son nuevos ellos? Bueno, esa exhibición tiene aproximadamente cuatro años. Tiene cuatro años. Yo no, pero cuando vengan al zoológico, entonces procúrenlo, porque yo vine hace un tiempo y no lo había visto. Y es verdad que es muy impresionante y son muy lindos. ¿Cómo se llama él? Julian. Ahí tenemos la exhibición del Rey Julian. El Rey Julian. Bueno, señores, vengan a conocer al Rey Julian aquí al Parque Zoológico Nacional y pueden ver también la variedad que tenemos de animales exhibiéndose aquí. El Zoológico Nacional tiene una amplia colección de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Dentro de los mamíferos cuentan con solinodontes, chimpancé, jaguar, rinoceronte, hienas, león africano, hipopótamo, búfalo de agua y muchos más. En cuanto a las aves podrás encontrar guacamayos, lechuzas, cotorras, cigüeñas, cisnes, flamencos, buitres y decenas de aves interesantes. Los reptiles también tienen especies muy interesantes en exhibición, como los cocodrilos, lagartos y varios tipos de serpiente, así como seis tipos de anfibios. Estamos ahora, señores, en una de las áreas que para mí, a mi propio gusto, es de las más impresionantes de las que he visto en el Zoológico. Y es el área de los leones y los tígeres. Y entonces con el Dr. Ille estaremos hablando sobre la alimentación que en este mismo instante están comiendo aquí nuestros dos leonas, ¿verdad que sí, doctor? Dos leonas. Doctor, habla un poquito de estas leonas y los leones aquí y los tígeres que están en esta área. ¿Qué cantidad de comida comen? ¿Qué tan frecuente comen? Pues bien, Pablo, se alimentan interdiario. Básicamente carne, carne cruda, esa es su alimentación. ¿Por qué se alimentan interdiario? Porque hay poco gasto de energía. Entonces no se necesita alimentarlo diario porque también podemos llevar a que estén obesos. Claro. Y eso entonces ya... Porque también cuando están en su hábitat, ellos no comen diario tampoco, ¿no? Exactamente. Se toma tiempo, tienen que cazar y es un proceso que toma hasta semanas muchas veces. Hasta una semana se puede demorar ello en cazar una presa. Y estas son, me decía que estas son, nacieron aquí estas dos. Estas nacieron acá. Estas nacieron aquí en el Zoológico. ¿Cuántos leones tenemos aquí en el Zoológico? Nosotros tenemos en el Zoológico ocho leones. Ocho leones. Ocho leones. Ocho leones. ¿Y los tígeres que vamos a ver más adelante? Tenemos siete tígeres. Siete tígeres. Wow. Hay casi igual de tígeres que en la calle. Sí. Aquí hay un poco menos. La diferencia entre... Yo la sé, pero hay mucha gente que no la conoce. La diferencia entre las hembras y los machos y los leones, ¿cuál es? Para en la parte física. Exacto. En los leones, como se puede apreciar en el de nosotros, el macho tiene su melena. Ok. Que eso ya, a partir ya de los tres años en adelante, empiezan a salirle su melena. Ok. Y la hembra no la tiene. El macho es más compulento, más fuerte, más grande, más pesado. ¿Y en los tígeres se determina por... ¿Hay alguna diferencia en los tígeres en el tema del sexo? En los tígeres el tamaño también. El tamaño. El tamaño. El macho es más grande. Sí, el macho es más grande. Tú sabes que en el reino natural, el único ser donde la mujer es más linda que el hombre es en el ser humano, que el macho. Es verdad, es cierto, es que el masculino. En el reino animal, los machos siempre son más lindos que la mujer, que las hembras. Por eso, porque deben tratar de ser atractivos para ella. El pavo real, por ejemplo, el pavo real es el macho que abre las alas, no la hembra. En el único sitio, los hombres que nos hicieron más feo, nos dieron la muela y las cosas para enamorar. Entonces, nada, qué interesante, ¿verdad? Mira qué impresionante. Además, la contextura, son de Malestán, se ven muy fuertes. Son muy fuertes, ¿verdad que sí? Sí, señor. Son de África, originarios de África, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues yo quiero que señores compartan, vengan al zoológico y vivan esta experiencia. La realidad es que ver estos animales de cerca, como lo estamos viendo, es casi imposible en ningún otro espacio que no sean un zoológico. Y el de nosotros es muy completo y los animales, como se ven, tienen un buen brillo, tienen un buen color y se ven que están bien alimentados. Así que vamos a seguir viendo esta exhibición importante del Parque Zoológico Nacional. Continuando por nuestro hermoso recorrido, ahora estamos en el área de los flamencos. Ahora, licenciada, cuénteme sobre esta hermosa especie. ¿Qué especies tenemos aquí? Bueno, estamos aquí en nuestro lago. Lo importante es que tenemos un bello lago natural. Aquí tenemos una diversidad de especies. Tenemos cisne flamenco, o sea, cisne blanco, cisne negro, yaguasa, patos de orilla. También tenemos visitantes que, aunque no forman parte de nuestra colección, por tener un área tan natural, vienen y nos visitan. O sea, nosotros tenemos un programa de aves asistidas que le proporcionamos el ambiente para que ellos sean nuestros visitantes. Vienen garza, garzón, cenizo, una diversidad de aves aquí a nuestro Parque Zoológico Nacional. Muy lindos están los flamencos. ¿Qué comen? Bueno, los flamencos son animalitos que se alimentan de alimentos pelletizados, que tienen todas las proteínas y los nutrientes necesarios para que ellos estén tan bellos. Pero aquí se le dan unos vegetales, como son la zanahoria y la remolacha, tanto en trocito como en jugo, que son alimentos que contienen el beta caroteno para que los flamencos puedan tener ese color tan hermoso como es el naranja. Muchas gracias. Dentro de los logros de la actual Administración del Zoológico Nacional bajo la dirección de la doctora Patricia Toribio, está la restauración en la entrada a este y la construcción de la verja perimetral, realizada con la inversión de más de 2 millones de pesos provenientes de la boletería, con la cual se tiene mejor seguridad y control de las instalaciones. Los más de 2 millones de metros cuadrados del Parque Zoológico Nacional están delimitados y con una mejor fachada para recibir al público. El Sodom además desarrolla diversos programas de conservación para garantizar la supervivencia de especies propias de nuestra isla, dentro de los que se llevan a cabo tanto proyectos de investigación como de reproducción. Y en la parte final de este reportaje, de este interesante reportaje que hemos hecho en el día de hoy, invitamos a toda la población a asistir al Parque Zoológico Nacional. Es una visita que yo creo que va a ser gratificante, una visita que va a ser muy educativa, de mucho aprendizaje y lo más importante, un espacio, un pulmón donde se respira aire puro, donde se puede conocer todas estas especies impresionantes que tenemos aquí en este espacio y también aprender a valorar mejor la naturaleza, el medio ambiente, la conservación de estos animales que son parte vital de nuestro desarrollo. Los endémicos, que son los nuestros, los que tenemos en la República Dominicana, conocerlos, valorarlos, respetarlos y cuidarlos antes de hacerle daño, que es parte de lo que se aprende en estas visitas al Parque Zoológico Nacional. Esperamos que hayan disfrutado de este reportaje, agradeciendo infinitamente el apoyo que nos dio todo lo que es el equipo de trabajo de aquí del Parque Zoológico Nacional, iniciando por su directora, la licenciada, la autora Patricia Toribio, también todo el personal, las asistentes, los doctores, los encargados de alimentación de los animales, todos los que participaron de este reportaje y que nos dieron el apoyo para poder lograr todas estas informaciones importantes que nos hemos llevado para todos ustedes en el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y pasen excelente resto del día. Gracias. 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 Gracias.